¿Qué es la etapa de la ciudad? ¿Qué es la etapa de la ciudad? Esperemos que no continúen mucho en ese camino, sino que pronto nos reconduzcan y quieran estar de nuestro lado para seguir trabajando por Torrejón. Si es así, nosotros les tendremos la mano. Como decíamos, hablamos de 10 grandes propuestas, pero lo que vamos a hacer, las líneas de continuación van a estar muy centradas en lo que venimos haciendo hasta ahora, hacer una línea muy continuista, en la que vamos a continuar manteniendo la bajada del IBI del 15%, vamos a continuar pagando la deuda, vamos a tratar de buscar la excelencia en los servicios públicos, vamos a tratar de que Torrejón esté lo mejor que podamos en los próximos cuatro años y tratar de traer grandes inversiones que sigan reforzando nuestra ciudad para seguir haciendo de ella la gran ciudad de moda que pretendemos que sea Torrejón de Ardoz. Pues como decíamos, a Torrejón van a llegar grandes proyectos, grandes inversiones que van a estar centradas en el ámbito deportivo, universitario y sanitario. Todavía no podemos desvelar en qué van a consistir como tal, pero como decimos, son tres grandes inversiones que van a ayudar a que la formación y el empleo en Torrejón siga cada vez de una forma mejor y más fácil para todos sus vecinos, porque estamos hablando que son proyectos muy tecnológicos que van a seguir andando en que Torrejón sea una de las ciudades más punteras e innovadoras de todo Madrid y parte de España en esos tres ámbitos que, como te repito, eran el deportivo, universitario y el sanitario. Como nuevo alcalde, creo que una medida muy importante es contar con el bagaje de antiguos alcaldes que ha tenido nuestra ciudad, ¿no? Es decir, no puede uno llegar y sin conocer la historia, tratar de seguir creando historia. Entonces, por eso nos parece muy importante seguir trabajando con aquellos referentes de mi acción de gobierno, como son los exalcaldes populares, Pedro Royán e Ignacio Vázquez, pero también quiero sumar a antiguos alcaldes socialistas como José Pina y a aquellos otros que quieran sumarse para crear ese Consejo Asesor de la Ciudad que permita tomar unas decisiones más acertadas en los próximos años de gobierno. Entiendo que, obviamente, sí, ¿no? Uno no puede desprenderse de aquello que durante tantos años ha sido parte de su vida y ha trabajado en ello. Pero, obviamente, es un objetivo principal el empleo, el empleo en nuestra ciudad, la formación, para todos nuestros vecinos. Eso es algo que no vamos a dejar de lado en ningún momento, sino que vamos a seguir insistiendo y trabajando para tratar de que consigamos en Torrejón el pleno empleo. Y, como es obvio, pues, oye, la juventud y los festejos, que muchas veces van de la mano, no van a ser algo que de repente en Torrejón desaparezca, ¿no? Somos conocidos, somos un gran referente por todo lo que venimos celebrando y realizando en nuestra ciudad, en los distintos ámbitos festivos. Vamos a seguir ahondando en ello, vamos a seguir mejorando todo lo que podamos, igual que para la juventud, que seguiremos trabajando, seguiremos preparando planes de vivienda, no solo enfocados en los jóvenes, pero sí también muy indicados a ellos. Vamos a trabajar un poco, pues, en la salud de nuestros jóvenes, en todo aquello que ellos necesiten para hacer de Torrejón el lugar donde poder desarrollar su vida. ¡Gracias!